Del libro, Secretos para cerrar la venta, del autor Zig Ziglar, capítulo 10, He aquí a un profesional. Veamos a un verdadero profesional en el mundo de las ventas. Creo que esta historia abarcará tantos puntos sobre ventas, técnicas y procedimientos específicos como los que no verás en ninguna otra historia sobre ventas. No solo será útil para todos los vendedores, sino que sus lecciones de psicología y persuasión también serán útiles para cualquier profesional que alguna vez tenga que vender una idea. En resumen, te ayudará tanto a nivel personal como profesional. En esencia, a lo largo de ella encontrarás aspectos externos de la venta, como por ejemplo, cuál es la inflexión de voz más apropiada, cómo hacer preguntas, cuál es la importancia de la habilidad en las ventas y en el vendedor, cómo enfrentar el factor determinante en las ventas de manera efectiva, cómo pasar del lado del vendedor al lado del comprador, cómo llevar a los clientes potenciales a hacer nuevas decisiones, cómo desglosar el precio para que este no sea un factor tan importante y cómo y por qué se debe vender el valor de un producto. Es decir, cubre los pasos que debe seguir todo vendedor profesional para que el cliente potencial se sienta bien con sus compras anteriores y mejor atendido con las que le hayan parecido insatisfactorias. También muestra la importancia del seguimiento en la construcción de una carrera en ventas, cómo utilizar el enfoque de Abraham Lincoln para convencer al cliente potencial de pasar a la acción, cómo guiar al cliente potencial vacilante y mucho más. La gente recuerda historias. Como ya habrás notado, Secretos para Cerrar la Venta contiene muchas, muchas historias. Lo hago por dos buenas razones. Primera, porque es mucho menos probable que uno deje que la mente divague cuando lee una historia, siempre y cuando esté bien contada. Segunda, porque recordamos las historias con mayor facilidad que cualquier otra cosa. Y al hacerlo, también recordamos los puntos y las técnicas que aprendemos mediante ella. Y como solo puedes usar lo que recuerdas, enseñar técnicas a través de historias reales y de analogías es el método más efectivo que haya existido. Recuerda que este fue el procedimiento utilizado por el carpintero de Galilea, quien fue el mejor vendedor y el mejor maestro que jamás haya existido. Como profesor y formador, soy consciente de que si el alumno no ha aprendido, es porque el profesor no ha enseñado. Por eso, quiero que este libro te informe y que seas una mejor persona y un mejor vendedor. Mi interés es que te vuelvas cada vez más profesional y más productivo. Y la única forma en que lograrás todo esto es si te enseño técnicas efectivas e inspiradoras. En noviembre de 1975, decidí comprar un auto nuevo. Como el Cadillac 76 me parecía muy hermoso, visité dos concesionarios. Fui a hacer pruebas de conducción en varios de ellos y comencé a sopesar cuál sería la mejor elección. Dado que conduzco muy poco, solo compro un automóvil nuevo cada cinco o seis años, razón por la cual no tenía ninguna prisa especial por comprar de inmediato. En esos días, durante una conversación telefónica con un conocido, salió el tema de los autos y le comenté que era muy probable que me comprara un Cadillac nuevo. De inmediato, él me dijo que debía hablar con Chuck Bellows de Roger Mayer Cadillac. Ante su comentario, le dije, bueno, es obvio que lo conoces. ¿Qué tal si lo llamas? Le dices que soy un buen tipo, que voy a pasar por su concesionaria y que me trate bien. Su respuesta fue, con mucho gusto, Sik, y ya te digo que puedes confiar 100% en Chuck Bellows. Si te dice que va a ver, ve preparando tus botas. Su reputación de honestidad e integridad es incomparable. La conversación llegó a su fin. Él llamó a Chuck, yo me subí a mi carro y me dirigí a Rodian Mayer. Cuando iba llegando al concesionario, Chuck reconoció mi carro, pues nuestro amigo en común se lo había descrito. Cuando llegué al único estacionamiento disponible, Chuck estaba listo para abrirme la puerta. El cierre halagador. Chuck es un tipo anticuado y definitivamente introvertido. Cuando me abrió la puerta, me dijo, usted debe Sik, Siglar. Sí, soy yo. Bueno, señor Siglar, permítame comenzar diciéndole que creo que maneja uno de los mejores autos que he visto. Es absolutamente hermoso. Punto número uno. Hacer un comentario positivo acerca de una compra reciente o anterior de un prospecto no es una mala manera de comenzar la conversación. Esa es una muy buena forma de hacerlo sentir bien con respecto a sus decisiones de compra anteriores. Esto era justo lo que Chuck estaba haciendo e implicaba un sí a su favor. Es decir, cualquiera piensa, si este tipo sí me está diciendo la verdad. Ahora, si el carro fuera un vegestorio destartalado y él dijera, hombre, qué lindo auto, yo agarraría mi billetera y huiría lejos de ahí para salvar mi vida financiera, porque sabría que él está tratando de meterme las manos al bolsillo. Punto. Asegúrate de que la observación o el cumplido sean precisos y sinceros. Fue obvio que Chuck estaba diciendo la verdad. Aquel era un carro hermoso. Era un Oldsmobile, reyense, marrón bicolor, con todas las buenas cualidades que aumentan el valor y mejoran el disfrute de un automóvil. Entonces, cuando me dijo, hombre, qué lindo auto, le respondí agradeciéndole y diciéndole que lo había disfrutado mucho y que me había brindado un excelente servicio. Luego él reiteró, bueno, es un auto hermoso. ¿Podría contarme dónde lo compró? Formule esas preguntas. Es muy importante que tomes nota de estas preguntas, porque son completamente naturales y parecen casuales, a pesar de que lo más probable sea que Chuck las haya hecho muchas veces a lo largo de los años. No eran de cajón, sino que él las planificó con bastante intencionalidad y cuidado. Entonces, le respondí que mi vecino de enfrente era ejecutivo de General Motors y que compré el carro gracias a él. Cuénteme, ¿de casualidad compró uno de los autos ejecutivos? De hecho, así fue. Seguro, fue un buen negocio, ¿no? No sé cómo seas tú, pero hay una alta probabilidad de que cuando alguien te diga que hiciste un buen negocio hace cuatro o cinco años, tú admitas con cierta modestia que aquella sí fue una buena transacción. Espero que así lo hagas, pues de lo contrario ese sería un alardeo desagradable. Tan modestamente como pude dije, pues mire Chuck, para decir la verdad, cuando compré este carro costaba siete mil seiscientos dólares. Recuerda, esto fue en mil novecientos setenta y cinco. Solo tenía dos mil cien millas y lo compré en cinco mil seiscientos dólares. Chuck comentó, impresionante, qué buen negocio. Era cierto, hice un buen negocio, pero con esas palabras también hice algo más. Cargué el primer cañón de su escopeta de ventas. Me había pedido información y yo, el cliente potencial, se la había dado. Cuando hables con un cliente potencial, recuerda que en la mayoría de los casos, él estará encantado de darte información pertinente siempre y cuando se la pidas. Chuck continuó, señor Siglar, me da mucho gusto tenerlo por acá. Permítame hablar con el valuador para ver cuánto podemos darle por su excelente automóvil. Pero déjeme decirle que si es tan lindo por dentro como lo es por fuera, podremos cambiarlo hoy mismo y hacerlo feliz porque tenemos un inventario magnífico. Acto seguido, llegó el valuador, se subieron al carro y se fueron. Piensa como comprador y también como vendedor. Se dirigieron a donde sea que van los valuadores cuando hacen lo que sea que hagan al evaluar un carro. Volvieron a los diez o quince minutos. Cuando regresaron al parqueadero, Chuck estaba sentado del lado del pasajero sonriendo como un gato que acaba de tragarse a un canario. Es decir, estaba muy emocionado. Como vendedor, permíteme recordarte que debes pensar como comprador y también como vendedor. En este caso en particular, ya que estoy comprando, estoy pensando como comprador. Cuando Chuck entró al estacionamiento con esa gran sonrisa en su rostro, tengo que confesar que un pensamiento vergonzoso pasó por mi mente. Ahora quiero enfatizar que no dejé que me invadiera ese pensamiento y por eso no tuve que salir corriendo de ahí. La palabra ganga llegó a mi mente. Pensé que Chuck estaba tan deslumbrado con mi carro de sólo cuatro años de uso que me iba a pagar por cambiarlo. Como te digo, es vergonzoso, pero de nuevo te recuerdo que yo era un cliente potencial, así que estaba pensando como tal. Para mantener las cosas en perspectiva, te recuerdo una y otra vez, si deseas ascender como vendedor profesional, siempre debes pensar como vendedor y comprador en toda situación de ventas. Como posible comprador, pensé, le encantó mi carro. Me va a ser una oferta increíble. Estoy seguro. El auto se detuvo y Chuck se bajó. No puedo garantizarlo, pero creo que él ha estudiado algo sobre actuación. Cuando salió, cerró la puerta, retrocedió y sacudió la cabeza. Luego, como si no pudiera creerlo, abrió la puerta y la volvió a cerrar. Fue obvio que le encantó esta magnífica máquina que iba a tener la oportunidad de obtener mediante un intercambio comercial. Elimina esas objeciones tácitas. Me miró y repitió lo que había dicho antes. ¿Sabe, señor Siglar? Este sí que es uno de los autos más hermosos que he visto. De hecho, está en mejores condiciones por dentro que por fuera. Lo felicito de verdad. Mi respuesta fue, muchas gracias, Chuck. Él continuó, de hecho, estoy un poco perplejo. Por favor, no me malinterprete, porque estoy encantado de que haya venido, pero solo por curiosidad, tengo que preguntarle por qué quiere cambiar un automóvil tan hermoso en este momento. Tú, lector, que estás involucrado en el mundo de las ventas, sobre todo si no llevas mucho tiempo en este campo, pensarás que esta pregunta parece un poco negativa. Sig trae un auto de cuatro años de antigüedad para cambiarlo por uno nuevo y Chuck le pregunta por qué quiere hacerlo. Sin embargo, en vez de ser algo negativo, creo que es una señal positiva de un profesional competente y seguro. Y aquí el por qué. Si hay alguna objeción, es 100% mejor plantearla desde el inicio para así manejarla como parte de la presentación, en lugar de hacerlo al final de la charla. Si tú, como vendedor, te aseguras de clarificar cualquier objeción antes, entonces venderás desde el plano ofensivo y no desde el defensivo. De vuelta a Chuck. Cuando Chuck me preguntó por qué quiere cambiar este auto, lo miré, sonreí y respondí. Bueno, Chuck, para ser sincero, tenemos una reunión familiar en Mississippi en unas tres semanas y creo que sería lindo llegar en un Cadillac nuevo. Como era lógico, Chuck también pensó que eso sería agradable, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Yo le acababa de cargar el segundo cañón de su escopeta de ventas. Acto seguido, sacó su libreta. He enfatizado a lo largo de este libro que debes tener a la mano tu libreta. Y comenzó a hacer cuentas. Tenía una gran sonrisa en su rostro, por lo que aumentó aún más mi confianza en que recibiría una oferta bastante buena. De los gozosos a los dolorosos y de vuelta a los gozosos. Por desgracia, ese sentimiento no duró mucho. Después de hacer cálculos durante unos momentos, esa magnífica sonrisa comenzó a convertirse en un semblante neutral. Cuando su sonrisa se disolvió, lo miré y pensé. Oh, no. Encontró algún problema. Tal vez incluso algo que está mal. Y empecé a desilusionarme. Chuck continuó pensándolo. Y después de unos minutos más, esa magnífica expresión inicial, que luego se volvió neutral, se transformó en un gesto de disgusto. De hecho, nunca en mi vida había visto tanto disgusto en un lugar tan pequeño. Mi corazón se me bajó a los talones. Estaba pensando, más bien hablando consigo mismo, conmigo mismo. Oh, no. Encontró algún problema y no voy a poder comprarme ese Cadillac nuevo y hermoso con el que tanto he soñado. Ahora que lo analizo, debí ser más optimista. Más que todo porque tengo la reputación de ser un pensador positivo. En realidad, cometí el error de subestimar a Chuck Bellows. Y no debía hacerlo. Pues, entre otras cosas, es un luchador. Es decir, él estaba allí parado y seguía pensando y pensando y pensando. Por fin, ese aspecto disgustado en su rostro comenzó a volverse neutral y yo resulté haciéndole fuerza. Vamos, Chuck. Fuerza. Hombre, sigue así. Y gracias a Dios, eso fue lo que él hizo. Después de unos minutos más, esa expresión neutral volvió a su magnífica sonrisa. En ese momento, Chuck levantó la mirada de su libreta y con una voz emocionada me dijo, señor Siglar, le tengo maravillosas noticias. Debido al excelente estado de su automóvil y a nuestro maravilloso inventario, hoy podrá cambiar su carro por tan solo 7,385 dólares. Casi me da un ataque al corazón. No me malinterpretes, por favor. Soy un hombre instruido. Quiero decir, veo televisión y leo los periódicos. Pues, todos saben que así es como uno se mantiene informado. Yo sabía que el precio de los automóviles había subido bastante. Y no solo eso, sino que mis amigos y parientes habían estado diciéndome, sí, es increíble lo que ha pasado con los precios de los carros. Se enloquecieron. Pero mis amigos y familiares estaban hablando de un tema diferente. Eso es mucho dinero. Ellos hablaban de sus autos y de su dinero. Chuck Velo estaba hablando de mi auto y de mi dinero. Y esa es una historia completamente diferente. Cuando él dijo 7,385 dólares y así lo hizo, no dijo 7,385 dólares. Grité como un cerdo enjaulado. Dios mío, Chuck, le dije, eso es mucho dinero. Chuck me miró a los ojos y en total silencio me hizo una pregunta muy simple. Aclaro, con la inflexión de voz correcta. Señor Siglar, ¿en verdad es demasiado? Punto importante. Chuck ni discutió, no se puso a la defensiva, ni trató de justificar el precio. Más bien, en silencio y con una confianza casi casual, volvió a poner la pelota en mi lado de la cancha. ¿Qué pregunta era esa? Como participante en este juego, tengo que hacerme algunas preguntas y tomar decisiones. La primera es, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando si el precio está fuera de mi alcance o rango financiero. ¿Este precio representa una dificultad? En realidad me está diciendo que si no puedo asumir la diferencia de 7,385, ¿deberé confesarle que no puedo pagarlo? Estimado elector, si me conoces, aunque sea en lo más mínimo, tú sabes que yo nunca le habría confesado que no podía asumir esa inversión. De ninguna manera. ¿O su declaración, pregunta, se trataba de algo diferente? Me estaba preguntando, señor Siglar, como el hombre de negocios prudente que usted es, ¿cree que los 7,385 son más de lo que quisiera pagar para intercambiar estos dos automóviles en este momento? Si la última era la interpretación apropiada, entonces yo no tenía problema en declararme culpable. Así que le respondí, Chuck, eso es más de lo que estoy dispuesto a invertir en la diferencia. Chuck se mantuvo a la defensiva y en un estilo muy agradable y amable, me lanzó otra pregunta directa, pero simple. Señor Siglar, ¿cuál cree usted que sería una diferencia justa para entregar su magnífico Osmobile Regency, de cuatro años de antigüedad, a cambio de nuestro nuevo y magnífico Cadillac Sedan de Bill? El cierre al estilo Abraham Lincoln. Ten en cuenta que a lo largo de toda esta charla, Chuck Vélez nunca dijo nada despectivo ni negativo sobre mi automóvil. Más bien, utilizó el enfoque de Abraham Lincoln, quien solía abogar por ambos lados cuando presentaba un caso ante el jurado. Primero tomaba el lado de la otra parte y luego el de su cliente. Tenía cuidado de sacar más puntos a su favor, pero cuando se ponía del lado opuesto siempre era justo, aunque no era tan elocuente como cuando presentaba el caso de su cliente. El cierre de la compra anterior. La técnica y la psicología de Chuck eran perfectas. Cualquier ataque a mi auto habría sido algo personal contra mí. Después de todo, yo lo había comprado y cuando se ataca una compra, se está atacando al comprador y a su juicio. Cuando los padres critican o calumnian al novio de su hija, están atacando el juicio, el gusto y la inteligencia de ella. Esa es, a menudo, la razón por la cual los hijos se rebelan. Por lo tanto, tampoco es la manera correcta de ganar amigos e influir sobre nuestros hijos, ni mucho menos sobre nuestros clientes potenciales. Ten cuidado y tacto cuando te digan algo despectivo sobre una compra que hayas realizado. El tacto, como ya sabrás, es el arte de reconocer cuándo, cuándo ser grande y cuándo no menospreciar. Declaraciones como, por Dios, en ese negocio se aprovecharon de ti, te vieron la cara. Serían desastrosas para ti si se las haces a tu cliente potencial. Ejemplo, si le dices, es obvio que no fueron completamente honestos contigo. O, estoy de acuerdo en que te vieron la cara. Estos comentarios llevarán a tu cliente potencial a pensar, sí, me vieron la cara, amigo mío, pero estaré atento y te garantizo que tú no me la verás. Así que, si dices cosas como esas, estarás ondeando una bandera roja y alertando al cliente potencial para que él se muestre escéptico cuando tú le digas algo despectivo sobre su compra anterior o sobre un vendedor con el que él tuvo que lidiar en alguna ocasión. Entonces, ¿qué decir cuando un cliente potencial haga algún comentario negativo sobre una compra anterior que él haya hecho? Intenta esto. Míralo a los ojos y dile en voz baja. En retrospectiva, señor cliente potencial, estoy seguro de que si pudiéramos volver al pasado, casi todos tomaríamos algunas decisiones de manera diferente. Sin embargo, usted tomó esta decisión en ese momento bajo las circunstancias de ese entonces y con la información que tenía a su disposición. Estoy seguro de que muchos habríamos tomado la misma decisión que usted, así que yo no me daría tan duro por algo que sucedió hace tanto tiempo. La mejor manera de hacer que un cliente potencial tome una nueva decisión favorable es logrando que se sienta en paz con respecto a una decisión anterior. Haz que el cliente potencial se sienta bien. La pregunta es, ¿has sido honesto con tu cliente potencial? La respuesta será obvia cuando respondas a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez compraste algo y luego deseaste no haberlo comprado? Piensa en eso por un momento y verás que lo compraste porque sentiste que estabas tomando la decisión correcta. Cuando adquieres algo de importancia, lo haces porque crees que es un buen negocio y lo mejor para ti en ese momento. Entonces, recuerda que tu cliente potencial se sentía exactamente de la misma manera cuando hizo su compra. Siguiendo este procedimiento, Chuck me estaba haciendo sentir bien. Estaba hablando de mi hermoso Osmobile Regency de cuatro años de antigüedad. Pero no solo eso. Al preguntarme cuál consideraba yo que era un precio justo, también estaba explorando desde los inicios de nuestra conversación si yo era un cliente potencial real. Sabía que si yo le ofrecía 500 dólares a cambio del auto nuevo, solo estaría haciéndole perder el tiempo y lo mejor sería terminar nuestra conversación. En la misma orilla, en el mismo juego. Una situación similar podría existir en el negocio inmobiliario. Por ejemplo, una casa está en venta a un precio de 395 mil dólares. Y el cliente potencial dice, bueno, ofrezcamos 195 mil. El agente de bienes raíces sabe que un cliente potencial real no hace una oferta tan baja, pues esto indica no solo que están en diferentes orillas, sino también que están jugando a dos juegos diferentes. Como vendedor, es importante saber esto lo antes posible para poder decidir si es mejor invertir tu tiempo de manera efectiva con ese cliente potencial actual o con otro. Eso era lo que Chuck estaba haciendo. La pregunta, señor Singlar, ¿cuál cree usted que sería un precio justo? Le daría a Chuck la respuesta que él necesitaba para decir si yo era un cliente potencial legítimo o no. Mi respuesta fue, bueno Chuck, siempre he creído en negociar con cifras redondas y estoy convencido de que 7 mil dólares sería una buena diferencia entre estos dos autos. Pausa. Incluido los impuestos y los costos. Chuck me miró sorprendido y dijo, señor Singlar, me está pidiendo algo imposible. Primero, me solicito un descuento de 385 dólares. Y segundo, me habla de impuestos y costos que representan casi 350 dólares. Serían 735 dólares y no creo que ese trato sea posible. Pausa. Sin embargo, señor Singlar, quisiera hacerle una pregunta. En el improbable caso de que aceptáramos su oferta. ¿Estaría preparado para llevarse a su casa este hermoso sedán de Bill de una buena vez? Está hablando en serio. De repente, me di cuenta. Este tipo sí que se toma en serio las ventas de auto. También comprendí que alguien, yo, estaba a punto de comprarle algo a otro. Él, si ese alguien, no hacía algo. En ese preciso instante, le hice a Chuck algo que tus clientes potenciales te han estado haciendo durante toda tu vida como vendedor y te lo seguirían haciendo mientras sigas en el mundo de las ventas. En el momento de la verdad, cuando en esencia le había hecho una oferta y Chuck me había dado alguna señal de que iba a aceptarla. Comencé a echarme para atrás. Le dije, no sé, Chuck. 7 mil dólares son muchísimo dinero y a mí no me llega la plata así de fácil. El cliente potencial está temporalmente loco. Debemos entender que si la decisión es importante en el momento justo de decidir, según el autor Charles Roth, los clientes potenciales están temporalmente locos. Y la razón es la siguiente. En decisiones importantes, la duda y el miedo entran siempre en escena. En mi caso, yo estaba tomando una decisión de 7 mil dólares que, para alguien que maneja sus finanzas de forma conservadora, es una cantidad bastante importante. Las preguntas o dudas que comenzaron a surgir en mi cabeza fueron, en realidad, sí quiero este color. Estoy seguro de que quiero un Cadillac. Quiero comprarlo ahora, o mejor espero 60 o 90 días después de que el modelo haya salido. Quiero un sedán de Bill, un Friedwood o un Coupé de Bill. Podría encontrar una mejor oferta en otro lugar. Estoy 100% seguro de querer comprar. ¿Sería mejor adquirirlo mediante leasing? Si opongo mayor resistencia, Chuck me hará una mejor oferta. En resumen, hay dudas y las dudas afectan el juicio. De ahí que el cliente potencial se sienta temporalmente loco. Entonces, Chuck me dejó paralizado con la pregunta. Señor Siglar, si aceptamos su oferta de 7 mil dólares, ¿estaría dispuesto a dar el siguiente paso? El punto principal que quiero destacar sobre el manejo de un cliente potencial que tiene dudas es el siguiente. El tipo de persona que somos tiene, por lo menos, la misma importancia que el tipo de vendedor que somos. Antes de que el cliente potencial se deje convencer de nuestras explicaciones o nuestros productos, debemos convencerlo de quienes somos nosotros mismos. Esto significa que el cliente debe comprar nuestra personalidad, sinceridad y credibilidad. La conclusión es que el cliente potencial debe confiar en el vendedor. En este momento, quisiera que notes la forma en que construyó confianza Chuck Bellows, la persona, así como el procedimiento de ventas que siguió Chuck Bellows, el vendedor profesional. Como ya he manifestado antes, la razón principal por la que un cliente potencial no te compra es la falta de confianza. Por esta razón, debes tener claro que una carrera en ventas comienza cuando llegamos a la edad y asumir la responsabilidad, no cuando entrenamos nuestro primer kit de ventas, ni cuando nos paramos detrás de un mostrador por primera vez. Habilidad o credibilidad. En el proceso de ventas, tenemos que pasar de un lado de la mesa, donde pensamos y nos sentimos como vendedores, al otro, donde pensamos y nos sentimos como clientes. Eso fue lo que hizo Chuck en esta situación. Sentarse en mi lugar, ponerse en mis zapatos y pensar lo que yo pensaba. Yo, como cliente, debía sentir empatía hacia mi situación como cliente si quería lograr la venta. Además, quiero que notes su habilidad de negociación y las técnicas de venta que utilizó como profesional en ventas. Pero una y otra vez, quiero que entiendas que toda la técnica en el mundo que tú, o en este caso Chuck, uses, tiene poco o ningún valor si el cliente potencial no te cree lo que le estás diciendo, ni confía en ti como persona. Entonces, ¿qué hizo Chuck en ese momento en particular? Cuando comencé a dudar la contraoferta que le había hecho. Sacó su bolígrafo, tachó los 7 mil dólares en su libreta y me dijo, Señor Siglar, para ser prácticos, olvidemos los 7 mil dólares, porque no es ni remotamente posible que la empresa le pague todo eso. Pero hagamos esto, sigamos hablando de los 7 mil 385, porque estoy seguro de que ese sería el precio por el que nos iríamos. En este momento, Chuck bajó la voz, me miró a los ojos y con un asomo de sonrisa dijo, porque, señor Siglar, nosotros no nos echamos para atrás cuando hacemos nuestras ofertas. Ligeramente peligroso. Sí, pero solo ligeramente, porque nuestro amigo en común le había dicho a Chuck, Sí, es de muy buen humor. Así que Chuck sabía que podía bromear conmigo un poco. Cuando él dijo, nosotros no nos echamos para atrás cuando hacemos nuestras ofertas, no me sentí ofendido, sino que me divertí. Más importante aún, entendí su mensaje de que él era un negociador serio y que esperaba que yo también lo fuera. Entonces, continuó, hablemos de estos 7 mil 385, señor Siglar. Porque, de acuerdo con las cifras que me había dado antes, y de nuevo estaba usando su libreta, le estamos haciendo una oferta de 2,600 dólares por lo que usted pagó por su Osmóvil cuando era nuevo, señor Siglar. Usted ha manejado su auto durante cuatro años, y si hace cuentas, esto se traduce en un costo anual de unos 600 dólares al año. Al mismo tiempo, me mostró estas cifras escritas en su libreta. Entonces, Choc bajó la voz, me miró a los ojos y dijo, además, señor Siglar, ni siquiera un Chevrolet es posible conducir a ese costo tan bajo. Esto me hizo sentir bien acerca de mi compra anterior. El cierre de sentirse bien. Pensé, Siglar, eres un bribón inteligente. Conduces ese enorme y poderoso Osmóvil por tan solo 600 dólares al año, y muchas otras personas tienen que pagar muchísimo más por conducir un Chevrolet. Entonces, de repente, me di exacta cuenta de lo que él estaba haciendo, y le dije, espere, Choc. Choc, paremos un momento. De ninguna manera le voy a dar 7,385 por ese carro. Le ofrecí 7,000 dólares, y eso es todo. Choc había tomado clases de actuación. De eso yo estaba seguro. No se rió, ni siquiera sonrió. Apenas dijo, bueno, señor Siglar, esto se me sale de las manos. Ahora se movía hacia mi lado, al lado del cliente, mientras me rodeaba con el brazo. Pero le diré lo que haremos. Voy a hablar con el evaluador para ver cómo le puedo ayudar. Le aseguro que haré todo lo posible para ayudarle a que se lleve su auto a su precio, porque quiero que usted conduzca un carro de los que vendemos en Rodgett-Meyer. Antes, Choc me había hecho sentir como un hombre de buen juicio. Ahora me estaba haciendo sentir importante. Precaución, ten cuidado. Si no puedes hacer esto mismo con convicción y sinceridad, no lo hagas. Choc estaba utilizando una versión sutil del cierre de presunción que cubriré en detalle más adelante. Cuando él dijo su automóvil, su precio, y señaló que me había costado solo 600 dólares al año conducir mi Osmóvil, estaba sacándome de mi carro y sentándome en el sedán de Bill. Me sentó al volante, porque yo ya me había generado sentido de propiedad. Ahora, observa cómo evitar futuros malentendidos al repetir nuestra conversación. Antes de ir a hablar otra vez con el valuador, permítame confirmar que nos estamos comunicando bien. Según entendí, usted nos está ofreciendo 7 mil dólares por el intercambio con todos los cargos incluidos. ¿Es correcto, Choc? Habiendo dicho esto, Choc se fue a hablar con el valuador. Volvió a los tres minutos y me dijo, Esto es un poco vergonzoso, pero el valuador se tuvo que ir para su casa por una emergencia y no volverá sino hasta mañana en la mañana. Mi pregunta es, ¿podrá dormir esta noche sin saber si es o no el dueño de este hermoso y nuevo sedán de Bill? El cierre de amarre. Sí, Choc, creo que podría ser ese sacrificio. Entonces, antes de que se vaya, veamos si nos estamos entendiendo. Ahora, observa cómo amarra la venta. Como usted sabe, en el negocio de los avos no consideramos una oferta como tal, a menos que tengamos un acuerdo firmado. Pero he estado en este negocio por mucho tiempo y me enorgullezco de ser capaz de juzgar a las personas buenas y de carácter. Creo, señor Siglar, que cuando usted dice que pagará 7 mil dólares por el auto, si eso incluye todo, ese es todo el acuerdo que necesitamos. Porque su palabra es su garantía. Estoy en lo cierto, señor Siglar. ¿Qué crees tú que yo iba a decir ante una afirmación como esa? ¿Qué hubieras dicho tú? Ciertamente, yo no le iba a decir, No, Choc, soy un mentiroso. Cuando alguien lo pone a uno en un pedestal de esa forma, ¿qué puede hacer uno? Así que le dije, modestamente, por supuesto, Así es, Choc. Si yo digo algo, puede confiar en ello. Yo sabía que usted era 100% confiable. Así que cerraremos el trato con un apretón de manos entre caballeros. Lo llamaré a primera hora en la mañana y espero tener buenas noticias para usted. La mañana siguiente, cuando entré a la oficina a las 8.30 de la mañana, el teléfono estaba sonando. Choc me estaba llamando y cuando le contesté, sonaba bastante motivado. Señor Siglar, le tengo noticias fantásticas. Acabo de hablar con el valorador y podremos hacer el negocio con usted por sólo 7.200 dólares, todo incluido. En ese preciso instante, supe que había comprado el auto por 7 dólares. Un compromiso conlleva a otro compromiso. Como decimos en mi tierra, trato hecho, jamás deshecho. Cuando una empresa o un individuo se comprometen una vez, ya sea por precio o por principios, el siguiente compromiso es inminente. Choc, anoche me impresionó su perspicacia y sabiduría al darme crédito por mi integridad. Pensé que tenía razón y como soy un hombre de palabra, haré exactamente lo que dije. Señor Siglar, ¿me está diciendo que no pagará más de los 7.000? Choc, no nos estamos mirando a los ojos, pero nos estamos comunicando. Eso es todo. Lo vuelvo a llamar en un par de minutos. Cuando lo hizo, me preguntó, ¿quiere que se lo lleve o pasa a recogerlo? Choc, a mí me gusta que me traigan mis carros. Nos vemos en unos minutos, entonces. Dos puntos principales para concluir la historia. Primero, cuando comencé a retirar mi oferta de 7.000 dólares, Choc no trató de hacerme la venta una vez más. Sabía que yo trataría de bajar aún más el precio si él lo intentaba. Segundo, aunque conocí a Choc el día antes de comprar el carro, en realidad, él comenzó a vendérmelo 22 años antes, cuando tomó la decisión de construir una carrera como vendedor profesional de automóviles Cadillac. Para hacer esto, Choc sabía que tenía que hacer dos cosas. La primera, fidelizar a sus clientes para así poderles vender una y otra vez. La segunda, persuadirlos para que le enviaran otros. El éxito que Choc tenía lo evidenciaba el hecho de que la mayor parte de sus negocios es producto de ventas a clientes antiguos. Esto es bastante notable cuando analizamos que vivimos en una sociedad altamente cambiante y que muchos de sus clientes se mudan a otras ciudades. Mi propia compra fue motivada por uno de sus clientes de viejos tiempos. La manera en que Choc procede es importante. En primer lugar, ha construido su carrera con base en la integridad. En mi propio caso, no fui donde Choc a mirar un Cadillac. Yo ya había visto Cadillacs en otros dos concesionarios. Yo ya estaba decidido por el carro. Fui a ver a Choc para comprar un auto si logramos ponernos de acuerdo en los detalles financieros. Yo sabía que podía confiar en él y la confianza es el ingrediente más importante en la transacción. En segundo lugar, Choc es 100% profesional en cuanto a la forma en que conduce el proceso de la venta. Después de 10 días de haber hecho la compra, me llamó para ver cómo me había sentido con el carro, si podía hacer algo por mí y dijo, Ah, a propósito, ¿tiene algún amigo al que me pueda referir para hablarle sobre nuestro nuevo modelo? La primera vez que llevé el carro a revisión, a la primera persona que vi casi antes de apagar el motor, fue a Choc Velos. Quería saber si podía hacer algo por mí. Pero eso no es todo. Con cierta periodicidad, Choc llamaba solo para decir, Hola, y por cierto, conoce a alguien que era obvio que yo mantenía su nombre fresco en mi mente, así que cuando llegara el momento de cambiar el auto, lo recordaría. Choc Velos es un profesional, vestido de forma prólija y conservadora en todo momento. Genera la imagen de un amigo y asesor que quiere ayudarle a su posible cliente a seleccionar el automóvil adecuado. Y luego, trabaja para que él disfrute de su selección. Eso es vender bien. Esa es la forma de hacer cada venta y ganar más que solo esa venta. Así, también se gana un cliente y un amigo. Hoy, esta es la forma de vender más y la será también en el futuro. Mi amigo, este es el tipo de ventas que construye una carrera.